Oh Oh Aparente, menteno No te quieres, tranquilo Oh, no Oh, no Aparente, menteno No te quieres, tranquilo Oh, oh Baby Oh, oh Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, oh Oh, oh Aparente, menteno No te quieres, tranquilo Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo También te quiero, oh Oh, 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 oh Oh